Ya me imagino lo que le vas a decir. Ese es mi problema. Ya me hartas y te advierto que si no te vas a hacer a un lado, yo te voy a hacer. Soy tu madre. Me respetas. Doctor, ¿cómo está Nico? Claro, usted trajo al niño. Pues necesita una transfusión urgentemente.